He propuesto la formación de una escuela de verano que se llama, que consiste en una vez al mes, para empezar, con los niños, para lo cual se ha ideado un programa de 12 puntos, de 12 lecciones, y me dice que puedo pasar a leer el primer punto. Bueno, pues no, tampoco me ha hecho que empiece. El primer paso, el primer punto del programa es enseñarles el primer paso de las 12 asanas de yoga. El segundo es aprender a que aprendan a escoger por sí mismos un ritmo de trabajo, alimentación y descanso, y de cómo seguirlo. El tercero es la información preliminar acerca de los siete centros del cuerpo humano y de su funcionamiento. El cuarto, las cinco virtudes a practicar referentes a Yama y las cinco referentes a Niyama. El quinto punto es historias de la vida de iniciados, historias que expliquen las virtudes mencionadas en la lección número 4. El sexto punto es la importancia o significado de la relación sexual y el saber discernir en cuanto a su práctica las consecuencias del abuso, del poco uso y del uso adecuado de la relación sexual. El séptimo punto sería la enseñanza referente al desarrollo del antakarana, sobre todo ejercicios acerca del pensamiento, palabra y acción adecuados, así como el alineamiento entre los tres en todas las situaciones de la vida. El octavo punto sería la importancia de una alimentación adecuada y de un trabajo adecuado para alcanzar el alineamiento adecuado. El noveno, la información preliminar acerca de los siete centros, los siete elementos, los siete colores, los siete planetas, los siete sonidos, los siete símbolos, los siete principios planetarios y los siete planos. El undécimo punto es las enseñanzas de Jesús, de Buda y Krishna, así como las enseñanzas de los científicos. Estudios más actuales, referentes a la fundamental unidad de la vida y a la diversidad de las formas debido al tiempo, al lugar y a la vibración. Y por último, el punto duodécimo es la técnica de meditación. Entonces solo se les da la técnica de meditación. Esto es para, ¿a partir de qué año? De siete a dieciséis, de siete a dieciséis años. Dice, envío una fórmula de doce lecciones para las mencionadas escuelas de Barcelona y Söllingen, los alemanes también lo quieren hacer. Cada lección tiene que ser impartida durante tres meses, cada uno de estos puntos que hemos mencionado, y la totalidad de las doce lecciones ha de ser adecuadamente enseñada a los niños durante un periodo de tres años. Eso sería el ciclo total de enseñanza, ¿no? Los detalles de cada lección pueden ser elaborados, si se quieren por los grupos, pero si los grupos quieren un material uniforme de estudio, yo estaré en grado de elaborarlo durante este año y entregárselo al año que viene, es decir, ahora. En mi opinión, este intento constituye un paso muy importante en la dirección apropiada para el futuro de los niños de la Comunidad Europea. Eso fue el año pasado, cuando estábamos en el Parque de la Ciutadella, cuando concebimos este plan para la escuela. Según los pensamientos de semilla que recibimos cuando estábamos debajo de aquel árbol. Y un pájaro, un ave que había en el árbol, le bendijo a nuestro hermano Juan Ramón. ¿Os acordáis? Y por eso, de manera natural, le pedimos que fuera el director de la escuela. En esta escuela, nos gustaría enseñar a los niños estos doce aspectos. En el que los niños, entre edades comprendidas entre los siete y los dieciséis años, podrán aprender estas doce lecciones en breve. Y cada lección durará doce semanas. Y las doce lecciones se completarán en ciento veinticuatro semanas. Así es como se ha ideado. Y también sentimos que el contenido y la importancia de estas lecciones debían ser también mostradas o enseñadas a los padres de los niños. Porque para que los padres sepan exactamente lo que es. Y se consigan los objetivos de la escuela mejor. Porque en casa se puede conseguir una atmósfera mejor para ello. Y es además una buena educación para los padres. Y es además una buena educación para los padres que envían a sus hijos a la escuela. Y una buena educación para los niños que podrán así experimentar la vida de una manera más holística, más total. Esta es la propuesta que tenemos que llevar con cuidado y sistemáticamente a cabo en la sociedad. Nuestro amigo aquí presente también está interesado en la educación de los niños. Sí, tuvimos una conversación muy detallada cuando estuvimos en Aleja. Y él cree que es un aspecto muy especial para la sociedad. Y él cree que es un aspecto muy especial para la sociedad. Y ha sentido que se debe unir a este proyecto en esta actividad. Por eso le he invitado a que venga a esta reunión de grupo referente a esta actividad de educación. Él con su esposa. Ambos coinciden en la necesidad que hay de educar a los niños en esta dirección. Les pido que se presenten para que el grupo los conozca mejor. Y os presento al coordinador del grupo de aquí de España. A Valentín García. A Valentín García. A Valentín García. No hay nada más esperando. A Valentín García. Pero evidentemente, nada es casual. Estábamos allí porque allí era donde teníamos que estar. Y este es un proyecto que hace tiempo. Que nosotros, sin saberlo demasiado. Yo intuyo que lo estamos llevando a cabo con nuestros hijos. Tenemos cuatro hijos, de los cuales los dos mayores están en estas edades, puesto que tienen ocho, y la verdad es que a nosotros nos hace mucha ilusión intervenir en este proyecto, tanto por ellos como por nosotros, porque evidentemente nosotros la aprenderemos a su lado. Y creo que esto forma parte de todo un conjunto de estilo de vida, que más o menos todos respiramos de una manera u otra, y que ahora nos estamos acercando muy desfrenadamente de muchos lados, y qué bonito poder desarrollar un proyecto como este. Estamos muy ilusionados y muy agradecidos a este evento. Now, actually the need to get into a more holistic education is felt all over the world. De hecho, esta necesidad de entrar en una educación más holística, más total, está siendo sentida por todo el globo actualmente. En todos los sitios donde hay prosperidad material, creciente. Los seres humanos están comprobando que no crecen de una manera proporcional en lo que se refiere a la felicidad. Y de hecho, el grado de felicidad y de prosperidad material están opuestos inversamente. Están invertidos, la gente que no tiene suficientes recursos económicos no son felices. Porque sus necesidades básicas no están completas. Y los que tienen esas necesidades materiales ya satisfechas no son felices.